¡Sea la partida! Con la relación de internet del grupo TV Cable y sale Alegría en punta. Desestribado el conductor de Primadona. Alegría un cuerpo de ventaja sobre Crepúsculo al girar la primera curva. En el tercer lugar Don Eloy. Cuarto Talavante a seis cuerpos en el último lugar. Por dentro Primadona. Faltan para la meta 1.300 metros. Crepúsculo es el puntero. Medio cuerpo de ventaja. Alegría viene en el segundo lugar. Tercero Don Eloy a dos cuerpos. Enseguida Talavante corre a cuatro largos. Primadona por dentro a medio cuerpo de Talavante. Faltan 1.050 metros para la meta. Crepúsculo tranquilo adelante. Un cuerpo de ventaja. Don Eloy y Alegría pelea en el segundo lugar. Enseguida Talavante corre a cinco largos. Y a un cuerpo de Talavante. Primadona faltan 850 metros. Crepúsculo adelante. Un cuerpo de ventaja. Alegría por dentro en el segundo lugar. Tercero Don Eloy cerca a dos cuerpos. Enseguida Talavante a cuatro. Primadona ha quedado a siete largos. Van a tomar los últimos 600 de carrera. Crepúsculo adelante. Don Eloy segundo a medio cuerpo. Y por fuera Talavante corre a cabeza de ellos. Enseguida Alegría a cuatro cuerpos. Último lugar lejos. Primadona va a girar la última curva. Por fuera Talavante. Por dentro Crepúsculo. Y al centro Don Eloy. Faltan 300. Crepúsculo. Por fuera Talavante. Talavante y Crepúsculo. Faltan 200. Talavante. Crepúsculo a medio cuerpo. Faltan 120. Por dentro Crepúsculo. Talavante a cabeza. Crepúsculo a medio cuerpo. Talavante segundo. Crepúsculo adelante. Ganó Crepúsculo. Talavante alegría Don Eloy. Con problemas Primadona. Y así llegaron.